Tras concluir este viernes la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN en Santa Rosa, Sur de Bolívar, el senador Iván Cepeda reveló que el Clan del Golfo tiene copada buena parte del territorio del Sur de Bolívar y va por la posesión de la Serranía de San Lucas y de allí la estela de muerte, entre ellas la de un reconocido líder popular de esta zona. Aquí es que el 85% de esta zona del país ya está bajo el control de este grupo y eso con una muy preocupante inacción frente a ese crecimiento y cuando es una inacción me refiero a que es necesaria un combate decidido de la fuerza pública con relación a eso. Es por eso que ha sido asesinado el líder Narciso Belén y es por eso que nosotros como mesa de diálogos vamos a plantear este asunto en toda su gravedad y en toda su crudeza ante el país. Pero el senador Cepeda va más allá y asegura que el Clan del Golfo busca consolidar un corredor suyo desde Panamá hasta Venezuela. Hay distintas geografías de la violencia pero aquí en este momento lo que nos ha sido informado de una manera supremamente detallada es la manera en como el Clan del Golfo está colonizando el territorio, está comprando entidades, personas con dineros y al mismo tiempo a quien no se le somete asesinando y eso para nosotros es de extrema gravedad. Hay la idea, el propósito de armar un corredor en el norte del país que vaya desde Panamá hasta Venezuela controlado por el Clan del Golfo. Cuestión no se peda que en esta zona opere la fuerza de tarea Marte y sin embargo se registre este control de territorio por parte del Clan del Golfo. Y aquí se ha hecho la alusión concretamente a esa unidad militar y nosotros vemos con mucha preocupación que exista un despliegue militar en el territorio y al mismo tiempo que estén ocurriendo fenómenos de esta naturaleza. Así que vamos, por supuesto, a enviar esta preocupación al señor ministro de la Defensa, Iván Melchá. Sobre los diálogos en sí con el ELN y el gobierno colombiano del que hace parte el senador Cepeda, se anticipó que habrá un importante anuncio el próximo 25 de mayo. Vamos a transmitir y por supuesto el presidente, como ustedes saben, una vez termina su presencia en un territorio va a otro y creemos que amerita la situación que está ocurriendo aquí que le haga presencia. La mesa de diálogos pactó en su reunión en Caracas que el 25 de mayo concluye la fase de diseño de la participación que equivale a la firma del primer punto de nuestro acuerdo general de paz, es decir, al primer punto de los seis que estamos discutiendo con el ELN. Hay avance en otros puntos, pero este va a ser el primero que de manera oficial quede ya suscrito por ambas delegaciones. Finalmente, el senador Cepeda no descartó la presencia del presidente Gustavo Petro y su ministro de Defensa, Iván Velásquez, en el sur de Bolívar ante los denunciados planes del Clan del Golfo de apoderarse del norte del país desde la posible toma de la Serranía de San Lucas, una zona con inmensas riquezas de todo orden.